de los derechos de la mujer. Qué importante, ¿verdad? De cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, realmente es un día fundamental para ver, visibilizar el trabajo de muchas mujeres. Yo, en realidad, en el ejercicio profesional estoy más de 25 años, he trabajado en el ámbito precisamente de igualdad de género, trabajé en derechos humanos, he estado por la Defensoría del Pueblo 18 años, ya hasta el 2016, y creo que tuve la oportunidad precisamente también en llegar como primera adjunta, y he fungido en muchas oportunidades, también en la última gestión, trabajé con Ana María Campero, el doctor Waldo Alvaracín, el licenciado Rolando Villena, y también fungí en muchas oportunidades como Defensora del Pueblo de Bolivia, ¿no? Entonces eso me ha permitido realmente conocer y reafirmar que no podemos hablar de derechos humanos sin democracia, creo que eso es bien importante, ¿no? Por otro lado, creo, para las mujeres, el cómo articulamos tu profesión con tu vida, como madre, ¿verdad?, como compañera, como en mi caso yo tengo la dicha ya de ser abuela, tengo tres nietos, realmente ha sido un desafío importante, creo que eso tiene que ver con un trabajo desde nuestra familia, desde nuestro hogar, en lo que viene a ser la construcción de igualdad de género, ¿no? Primero, promoví el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, de la cual también soy parte, y desde la Defensoría Universitaria y también en esta articulación con el Observatorio y otras organizaciones, venimos trabajando, ¿verdad?, en todo lo que viene a ser la prevención de la violencia, que la llamamos esta violencia machista, ¿no?, creo que realmente el 8 debe ser, el 8 de marzo tiene que ser para reafirmar realmente, creo yo, la igualdad de género, todavía pese a que haya normativa aprobada, tenemos que también es producto de lucha de las mujeres, en la universidad hay avances bien importantes en la igualdad de género, ¿ya?, es solo decir, por ejemplo, la UMSA tiene como 80 mil estudiantes, casi 80 mil, 40 mil estudiantes varones, 39 mil 800 y tanto mujeres, en nuestra universidad, ¿verdad?, el derecho a la educación superior se ejerce también a partir del derecho político, el derecho a vivir sin discriminación, nos parece, sin ningún tipo de violencia, ¿no? Entonces, creo que nuestra universidad realmente convoca, creo que es muy importante eso, ¿verdad?, a todo lo que viene a ser dentro de la comunidad universitaria, a mujeres universitarias, docentes y mujeres del personal administrativo. Así como también se forja la ciencia, que implica también forjar derechos y nuestros derechos humanos como mujeres. Somos mujeres universitarias forjando ciencia.